hola hola bienvenidos al canal bienvenidos a javier te enseña para el día de hoy un unboxing de este dispositivo tecnes par go 1 telefonito recién llegado teléfono que viene en varias versiones que trae muchas cosas interesantes para hacer un teléfono de gama de entrada precio de este teléfono en colombia lo van a poder conseguir entre 350 a 450 mil pesos aproximadamente dependiendo el lugar en el que lo vayan a comprar entonces vamos a revisar el contenido de la caja vamos a ver qué trae que no trae y vamos a hacer un repaso de las características más importantes un repaso muy por encima solo para que ustedes sepan si vale o no vale la pena comprar este dispositivo bienvenidos y vamos con la intro comencemos vamos a destapar esta cajita vamos a sacar por acá estas pestañitas listo abrimos la caja aquí tenemos nuestro dispositivo que viene forrado con este plástico donde hay descritas algunas de sus características pero eso ya lo vamos a revisar ahora vamos a colocarlo por acá a un costado vamos a ver el contenido de la caja ok aquí tenemos estas cositas acá tenemos esto por ejemplo por acá tenemos la caja ya quedó vacía entonces hagámosla por acá a un lado vamos a empezar a revisar entonces que trae tenemos acá nuestro cable para carga de tipo c a usb listo ese teléfono viene con una carga rápida de 15 vatios para que lo tengan ahí presente nos incluyen manos libres de cable que casi ningún teléfono hoy en día lo incluye sin embargo tecno hay que resaltar lo tengo casi todos los teléfonos vienen con manos libres inclusive hay modelos que vienen con inalámbricos ahí les cuento y aquí tenemos este cabezote de carga con entrada usb otg para que lo lo tengan ahí presente este cabezotico como les dije 15 vatios de carga rápida aquí tenemos en esta bolsita el certificado de garantía por si de pronto tenemos algún inconveniente con el teléfono algún problema de fábrica tenemos acá los manuales o el manual de usuario y tenemos esta gomita protectora bastante flexible que le damos digamos que el punto a favor a tecno por incluirla pero no sé yo creo que deberían incluir una funda un poquito más resistente esto para golpes no sirve esto se llena de polvo de arena y raya el teléfono y aparte se va cambiando el color se va poniendo como amarilla entonces un forrito que bueno el que lo quiera utilizar muy bien pero el que pueda por favor comprense en un forro que les proteja mejor el dispositivo aquí está el protagonista de este vídeo vamos a sacarlo y aquí se los presento el tecno expart go 1 un diseño muy pero muy bonito la verdad ahora eso sí el teléfono se siente bastante grande bastante robusto y eso que está sin forro entonces me gusta que no se ensucia esta parte al manipularlo no quedan marcadas las huellas es un tono como mate pero si yo lo acerco acá ustedes van a poder observar que él trae una especie como de degradé como de manchitas está bastante bonito bastante chévere el diseño además este diseño en diagonal de las cámaras se parece mucho a una marca por ahí el diseño vamos a revisarlo pero en la parte frontal tenemos el nos de la cámara selfie vemos que trae unos marcos bastante grandes entonces hay que decirlo porque estos marcos obviamente hacen que perdamos mucha pantalla y no sé la verdad para los teléfonos que hay actualmente en el mercado esos marcos se ven un poco como exagerados sin embargo no le quita lo bonito al dispositivo tenemos unas curvas unas esquinas reducidas con una leve curva un diseño un poco rectangular las cruzitas la verdad no son muy pronunciadas está bastante bonito tenemos acá al lado derecho los botones de volumen el botón de encendido tenemos al lado izquierdo la bandeja para la simcar para la tarjeta sd en la parte de arriba van a encontrar un altavoz y en la parte de abajo van a encontrar un segundo altavoz la conexión para el cargador un micrófono y el jack 3.5 para los auriculares el diseño en la parte de atrás el módulo de las cámaras a ver si ustedes lo pueden acá observar mejor sobresale del cuerpo algunos milímetros pero como les digo esto es algo que se puede corregir con un buen forro un buen forro que evite que cuando coloquemos el teléfono sobre alguna superficie plana pues se nos vaya a rayar eso en temas de diseño y eso en tema del contenido de la caja pero que trae ese teléfono para comprarlo si vale la pena pues es un teléfono que cumple con las digamos con los requerimientos básicos una batería de 5000 mil amperios con carga rápida de 15 vatios como ya les había dicho una pantalla ips lcd pero ojo porque trae una tasa de refresco de 120 hertz que es extraño encontrarla en un teléfono de gama de entrada otra cosa que sobresale en este dispositivo que me gustó mucho cuando la vi es que viene con certificación ip54 que le da resistencia a salpicaduras no es que lo vayan a sumergir por allá en el agua porque se les va a dañar pero si vamos por ahí por la calle de repente cayó un chaparrón un aguacero y el teléfono se nos mojó pues va a tener esa certificación esa resistencia para este tipo de eventos entonces la verdad me parece me parece muy pero muy genial que lo incluyan en un teléfono así económico como este que otra cosita van a encontrar en ese teléfono android 14 y un procesador unisoc de 615 de 12 nanómetros 8 núcleos el dispositivo la cpu pero vienen dos núcleos a 1.8 y 6 núcleos a 1.6 hertz entonces ojo a ese dato la gpu malig 57 y hay dos versiones para este teléfono 64 perdón tenemos 4 versiones 64 interna 3 de ram 64 interna 4 de ram 128 interna 3 de ram 128 interna 4 de ram y ojo porque esos teléfonos duplican la memoria ram todos lo podemos configurar para que el de 3 suba hasta 6 y para que los que vienen de 4 suban hasta 8 gigabytes de memoria ram las cámaras 8 megapíxeles su lente principal 5 megapíxeles para la cámara selfie perdón 13 megapíxeles para lente principal 8 megapíxeles para el lente de la cámara selfie entonces un telefonito muy bonito muy recomendado y sobre todo muy barato 450 mil pesos en promedio en colombia más o menos 110 dólares entonces que si recomiendo o no este teléfono claro que si lo recomiendo es un muy buen dispositivo es un teléfono económico y es un teléfono que va a cumplir con todas las tareas que ustedes le pongan las tareas más básicas ahora para qué no lo recomiendo no lo recomiendo para juegos muy pesados como por ejemplo call of duty y juegos que requieren realmente ya de un procesador mucho más potente pero si es tarea básicas como redes sociales navegar un poco en internet en facebook en las diferentes plataformas de mensajería esa función es el teléfono la va a cumplir al 100% y para que tengan en cuenta algunos datos la resolución de esta pantalla de 720 x 1600 píxeles así que les va a ofrecer colores bastante bastante bonitos como lo pueden ver acá en pantalla entonces amigos aquí está el tecnoxpar go uno recién salido ojo porque se vienen enfrentamientos con teléfonos de otras marcas para ver cuál es mejor si este o por ejemplo un samsung si este o por ejemplo un xiaomi suscríbase al canal en la parte de abajo denle clic a la campanita seleccione la que dice todas y así youtube les va a enviar una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo se vienen vídeos increíbles increíbles así que por favor suscríbanse ahora mismo que es gratis nos vemos en una próxima oportunidad y